CRRC Corporation Limited El fabricante chino CRRC tiene planes de instalar una planta de producción en México con la intención de que el país sea el punto central para los proyectos en los que ella participa la compañía en la región latinoamericana. La ubicación de la planta, aún por definirse, hacia centro-norte del país, estados como Veracruz y Tampico. Tenemos la intención de poner una planta de 100 hectáreas generando más de 5.000 empleos, explica Íñigo Pérez Gallego, vocero de CRRC. Hay varios proyectos en los que ya estamos participando, y tenemos toda la intención de apoyar a México. La compañía evalúa utilizar patios de alrededor de 100 hectáreas en Veracruz para instalar la planta, aunque analiza la instalación en Tampico por contar con previos allí. Algunos de los proyectos en que dicha compañía ya participa es la modernización de la línea 1 del metro de la Ciudad de México, un contrato por más de 30.000 millones de pesos que la compañía ganó a finales del año pasado. Además, forma parte del proyecto del tren interurbano Tijuana-Tecate, en el que se invertirán alrededor de 2.860 millones de pesos, y en el subcimiento de 26 vagones para el Metrorrey en Monterrey, por 1,386 millones de pesos. CRRC también tenía la intención de participar en la licitación de material rodante del tren Maya. Sin embargo, abuso de un piso disparejo en las bases de la convocatoria, entre cuyos requerimientos está un índice de contenido nacional de 65%, que la compañía ha pedido bajar a 35%, y donde está en desventaja ante la capacidad de producción nacional de Alstom que, junto a Bahambardio, tiene una planta en Ciudad Sáhuo, Hidalgo y Decaf, que fabrica sus trenes en Nuevo Etoca, Estado de México. Por ello, la empresa se abstuvo de enviar su propuesta antes del vencimiento del plazo, el pasado 7 de mayo, pero se comprometió a reducir en 5 meses los tiempos de entrega de los trenes e incluso ofreció un precio 30% con debajo del valor de mercado por el contrato, que contempla la construcción de 42 trenes, entre otros servicios. Nosotros tenemos unas cualidades y capacidades para el proyecto que mejoran ampliamente las demás propuestas, dice Pérez Gallego, refiriéndose a las propuestas de los consorcios liderados por Alstom cuya oferta fue de 36.563 millones de pesos y por CAO, cuantificada en 37,453 millones de pesos. La compañía espera tener definida la ubicación de la planta y su fecha de apertura en los próximos meses, y prescindió de dar un monto de inversión estimado. Si te gustó el vídeo no te olvides de regalarme un like y compártelo. Muchas gracias. 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 Gracias.